Ahora hablemos de esos delincuentes sin remedio. Atracaron una droguería en la localidad de Engativá, llegaron armados, intimidaron a las personas que estaban dentro del sitio, se les llevaron celulares, se les llevaron el dinero que tenían en sus bolsillos y para colmo, se robaron hasta el maquillaje que había en una de las vitrinas. La policía los está buscando ya que en esas cámaras de la policía quedaron registrados sus rostros y dicen que posiblemente son los mismos criminales que vienen haciendo de las suyas en ese punto del noroccidente de Bogotá.